¿Alguien más? Buenos días. Placer saludarlo a esta hora de la mañana. Igualmente, a usted y a todo el equipo de Sábado y a los amables oyentes, muy amables. Está deshojando Margaritas, me lanzo, no me lanzo, Partido Liberal, voy por firmas. ¿Cuál es su futuro político? ¿Será candidato de nuevo a la gobernación del Valle? Sí, señor. Punto. Confirmado. ¿Por dónde? Confirmado. ¿Por dónde? No, lo hablamos después, pero la decisión de que seré candidato está tomada. Y es que acabamos de hacer un análisis de los partidos y vemos que el Partido Liberal no tiene jefe en Cali, el Valle y Colombia. Pues, hombre, es una lástima que el Partido Liberal siga sumido en la crisis. Eso no se puede ocultar. Y yo quisiera ser optimista de que las cosas mejoren, pero la verdad, regresé ayer de Bogotá y, entre otras cosas, hablé con algunos dirigentes del nivel nacional del sector gavirista y del sector gavirista. Y, la verdad, regresé más pesimista todavía. Es decir, ¿no ve usted un futuro en que pueda resurgir el Partido Liberal unificado, fortalecido, como fue en el pasado? Al menos en el cortísimo plazo no lo veo y lo lamento por la democracia, por el partido y por la democracia, porque yo creo en democracias a partir de partidos políticos sólidos, serios, coherentes, ideológicamente perfilados, disciplinados, etcétera, etcétera. Pero eso, la verdad, cada vez se observa menos. Doctor, lo que uno está viendo es que los líderes que aspiran gobernación y alcaldía están pensando irse por firmas, como que es una gran alternativa frente al desastre y la crisis que hoy viven los partidos políticos. Yo diría que ese es el gran atajo, porque, lamentablemente, los criterios para otorgar avales cada vez se distorsionan más en detrimento de los buenos líderes y actores de los partidos. Yo no voy a victimizarme, pero a mí me parece francamente infame que después de lo que Oscar Gambúa hizo hace tres años, que se la jugó casi solo por el partido, le entregó más de 100 mil votos, el Partido Liberal me viene con tanto desdén y más bien escucha unos rumores que los avales serán para otras personas bajo otros criterios. Y eso, a mí, como ciudadano de Colombia, como liberal que he sido, me lleva a tomar una postura erguida, caracterizado, porque voy a hacer respetar mi dignidad. Fueron muchas las burlas y las humillaciones que me gané yo hace tres años para que vengan ahora a tratar de pisotear mi dignidad. Y eso no lo voy a permitir. Disculpenos lo que le vamos a decir, pero se lo hemos dicho en privado y lo decimos en público. Uno de los hombres más preparados que tiene el Valle del Cauca, de pronto con una hoja de vida para ser candidato presidencial, se llama Oscar Gamboa. Una persona con reconocimiento, no solamente nacional, sino internacional, que Cali y el Valle lo han desaprovechado como figura para lograr hechos importantes para la región. Su hoja de vida, su trabajo y su experiencia le dan esa garantía para ser candidato y de pronto llegar a la gobernación. Muchas gracias, Aldemar, por sus palabras y los hechos. Tendrán que validar la generosidad de las mismas. Sí, señor. Usted fue candidato a la gobernación y no solamente eso, sino que ha hecho una vida por este departamento muy interesante, al punto de que el presidente de sus directivos africanos en una de sus visitas lo aclamaron, como lo pude ver en unas fotos, y que esto es de la realidad. Y ahora le quieran poner a Clavijo, que todavía no ha hecho el Kinder, como candidato o a pelear con usted por parte del Partido Liberal. ¿Le extraña esta actitud o la mantiene? Porque lo mismo hicieron hace cuatro años con don Roberto Ortiz, cuando la candidatura a la alcaldía de Cali, que le dieron el aval faltando muy poquito. ¿Le extraña esta actitud en el seno del Partido Liberal? Bueno, acciones como esas son las que justifican la crisis en la que estamos, porque los partidos no pueden convertirse en roscas y en caprichos individuales, quién sabe por qué o por cuál motivo. Y lo que yo sí creo es que este servidor, apreciado Fabio, hará respetar su dignidad. Y no me voy a dejar pisotear de nadie, absolutamente de nadie, y lo hablo obviamente en democracia. Porque sí, lamentablemente como que nadie es profeta en su tierra, y como que lo valora más a uno por fuera. Pero aquí no se trata de que lo valoren o no, y lo que se trata es decir al pueblo vallecaucano, aquí hay un hijo que está sediento de servirle al Valle del Cauca, o de continuarle sintiendo, pensando en grande, para hacer una verdadera revolución por un nuevo Valle del Cauca. Seré candidato y punto. Feliz día. Punto. Muy amable. Muy amable. Te mando un gran abrazo. Muy amable. Chao. Muy amable.